Lo que más me gusta de hacer parte de Misión TIC es que están como expandiendo mis competencias en cosas que de pronto ya tenía las bases y el manejo como integral que le están dando con las cosas de acercamiento laboral me parece bastante positivo. Mi familia me apoyaba mucho en este programa, sobre todo mi papá, el que me comentó el programa y me animó a hacerlo, me dijo que yo tenía las bases y toda la capacidad que me iba a servir mucho, entonces estoy muy agradecido con él por eso, entre otras muchas cosas. Y pues también puedo estar en la casa, estoy disponible también para toda mi familia si me necesitan. Yo creo que sí se puede construir un mundo mejor aplicando los conocimientos de programación y me gustaría mucho llevarlo con mi carrera de pronto en el desarrollo de sistemas robóticos o sistemas embebidos, la verdad es que las posibilidades son infinitas ahora que hay tantos datos disponibles con la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Definitivamente pienso que la Misión TIC le puede ayudar a desarrollar sus sueños porque se abre una nueva oportunidad ya que lo está haciendo con el gobierno, entonces me imagino que ya en una hoja de vida, incluso para trabajar con el gobierno mismo, se puede abrir como un campo de acción porque todavía no se ha graduado y tan pronto se gradúe podría darle una opción laboral. En 10 años, en parte no muy diferente ahora, de pronto con más canas, siempre aprendiendo cosas nuevas y ojalá con algún emprendimiento para ayudar al desarrollo del país con todo esto de la programación. Por último me gustaría agradecer a la ministra y al programa Misión TIC 2022 porque este programa nosotros nos da oportunidades a los participantes para encaminarnos laboralmente, sino también es una oportunidad para el país.